Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a ver como solucionar un pequeño problemita con el Riva Tuner Riva Tuner, que nos muestra una ventana al momento de abrirlo que nos dice que algunos componentes del sistema no se pueden conectar en este momento como todos o la mayoría sabrán usamos este programa junto con el MSI Afterburner entonces lo voy a abrir para mostrarles la ventanita que les comento aquí se abrió el MSI y al momento de iniciar el Riva Tuner nos muestra esta ventanita como les digo aquí nos dice que algunos componentes del sistema no se pueden conectar en este momento y que es altamente recomendable reiniciar la aplicación si le damos a aceptar la aplicación se inicia ya sin este problema pero bueno, cada vez que se inicia la aplicación nos está mostrando esta ventanita y es un poco molesto entonces bueno, para solucionar esto lo único que tenemos que hacer es irnos a la carpeta donde tenemos instalado el programa ustedes regularmente lo tendrán en la unidad C, Program Files y en la carpeta de Riva Tuner aquí vamos a entrar, vamos a buscar la carpeta de Profile Templates entramos y aquí nos vamos a desplazar hasta encontrar este archivo que dice Config lo vamos a seleccionar, le vamos a dar clic derecho con nuestro mouse y le vamos a dar en Abrir con en la lista que se despliega vamos a seleccionar el blog de notas y le damos en Aceptar aquí en este documento nos vamos a desplazar hacia la parte inferior y vamos a buscar esta opción que dice Silent aquí está en 0, lo vamos a cambiar a 1 le damos 1, vamos a Archivo le damos Guardar y podemos cerrar esta ventanita ya podemos cerrar también el explorador del archivo si ya no lo van a ocupar y ahora sí, al momento de cerrar el Riva Tuner aquí lo voy a cerrar si tenemos abierto el MSI Afterburner se va a volver a iniciar pero como pueden ver ya no va a mostrar esa ventanita entonces voy a cerrar todo el Afterburner igual para que lo vuelva a iniciar y vean que ya está completamente solucionado aquí voy a esperar nada más a que cargue el programa ya carga, lo podemos minimizar y automáticamente también se nos va a abrir el Riva Tuner y ya no vamos a tener ese molesto aviso no sé por qué de unas actualizaciones para acá se empezó a mostrar esa opción de hecho ahorita ya hay una nueva actualización o dos nuevas actualizaciones la verdad ya tiene un rato que no lo he actualizado el programa déjenme en los comentarios si ustedes lo actualizan o si ustedes apenas lo acaban de instalar y no les ha dado este problema no sé por qué cambiaron eso de pronto pero bueno ya con esta pequeña modificación ya no van a tener ese problema entonces bueno esto sería todo espero que les haya gustado este video ya saben den like, compartan, suscríbanse por favor apoyen el canal dejen sus comentarios y voy a tratar de solucionarle todas sus dudas ahí en los comentarios y bueno esto sería todo nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!